...que viene de la Alacena Gourmet de Ibiza, tenemos a Gregorio Justo que viene de Alicante de la Marisquería Torrevieja y tenemos a Francis Javier Núñez que él viene de Madrid, aunque su empresa Acueo viene de Asturias. Ellos serán los tres primeros. Tengo que decir que han venido, no han tenido una preparación previa antes, han tenido que calentar las manitas cuando venían en el metro, vienen totalmente a entrar en el escenario y a demostrar que están hoy aquí porque de verdad son los tres mejores de España. Luego se verá cuál es el de verdad, el de verdad, el único, pero ya los seis son campeones. Preparando las otras, ¿estamos listos? ¿Concursantes? ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Miria? ¿Sí? ¿Estamos preparados, Gourmet? Pues ya estamos con las 30 ostras, los tres aspirantes están preparados. Que el tiempo comience en 3, 2... Una cosa antes, cuando terminéis me levantáis las manitas, ¿vale? Cuando terminéis de abrir, levantáis las manos, ¿vale? 3, 2, 1... Tiempo. Empieza la decimosegunda edición del Campeonato Nacional de Arribadores de Ostras de España. ¡Viva! Gracias. 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 Tranquilo, tranquilo, venga. Venga. Solo una, vamos. Vamos. Tenemos ya el partífice de este gran campeonato. Por favor, sigue. Vamos. 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 Hola. Ya me conocéis. Soy Laura Sourou, tercera generación, directora de las Más de Número. Tres casi un signo de dedicación, al ofrecernos, los personales de clientes. De repente, de que nuestro grupo, es muchísimo más, es muy difícil. Es todo lo que yo llamo, es un proyecto, un proyecto que se puso en marcha, hace casi un año, para desvelar, para desvelar, para las más íntimitas de la traducción, porque más hay la independencia de la traducción. Es una entidad de filosofía y ética. Muy bien, ¿no? Los invito a entrar en el mundo salud. Estarruz, es un mundo de traducción familiar y auténtesis. Estarruz, es un mundo de sanación y diversidad. Estarruz, es un mundo de sanación y diversidad. Estarruz, es un mundo de sanación y diversidad. Estarruz, Vamos a tener que abrir esas 30 ostras lo más rápido posible. Para ello, el equipo y el personal del Salón del Gourmet va acompañarnos en el escenario y va a estar con el cronómetro calculando el tiempo que tarda en abrir las ostras. Pero hay que ser rápidos y limpios y efectivos, es decir, ¿qué que puntúa? Puntúa obviamente la rapidez, pero también la técnica de apertura, la limpieza y la organización y la presentación en bandeja. Pensemos como en la vida misma, alguien nos sirve la ostra, queremos verla bonita.